La joven ha declarado tras una mampara. Llorando ha contado como estos seis hombres la agredieron sexualmente por turnos. En la caseta Brian me dijo que le hiciera una afelación a él y al Cuba. ¿Querías hacerlo? Lo tuve que hacer. Estaban con las pistolas. Asegura que recuerda pocas cosas y cree que le echaron algo en la bebida. Tenía 14 años. Yo estaba llorando y tenía a alguien con gafas encima. ¿La penetró? Sí, por la vagina. Yo solo me acuerdo que estaba llorando. Tengo un flash que había mucha gente haciéndose pajas. Seis están acusados de abusar de ella. Uno, de mirar mientras se masturbaba sin hacer nada. ¿Tenía miedo durante la fiesta o cuando pusiste la denuncia? Las dos cosas. Si tienen una pistola, no creo que la enseñen de broma. Su mejor amiga también ha declarado hoy. Lo vio todo. Brian dice, mira, 15 minutos cada uno. Entro en la caseta y los veo a todos de pie, sin pantalones y con linternas. Ella en el suelo y uno encima penetrando. Si los vieras ahí dentro se están riendo todos, ¿me entiendes? O sea, que lo único que pido es justicia para mi sobrina, que no ha sido abuso, que ha sido violación. La fiscalía hasta ahora ha calificado los hechos de abusos porque dice que no hubo intimidación. Ahora puede acusarlos de agresión sexual. De estos hechos hace tres años, tiempo en el que los acusados han estado en libertad. ¡Maldita! 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 Gracias.